Y buenas a todos chavos, estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer el último gran duelo con tickets que podemos hacer y básicamente va a ser el último, así que reclamamos. Aquí por ejemplo, O'Reilly yo creo que es el mejor, obviamente Silverleaf, o sea esto no me lo pienso, y Narok, o también puedo ir con Marquis de Flambe, a ver es que como primero voy a poner a esto, sí, o sea voy a ir con Marquis de Flambe, básicamente la estrategia aquí va a ser ir con 6 grupales, torturar, 6 grupales y torturar. A ver aquí por ejemplo lo que puedo hacer es ponerle grupales a Marquis de Flambe, básicamente esa va a ser la idea, ir con 6 grupales y torturar, vamos a cambiarle ataques a Marquis de Flambe, o creo que tiene todos los que debe de tener, sí, efectivamente tiene todos los que debe de tener, aquí con Silverleaf, que de hecho la voy a dejar como primer turno, ¿por qué? Porque aplica habilidad espejo y regeneración, le da posesión a un enemigo, tiene posesión grupal y este ataque de aturdimiento que es de un turno de cooldown, así que ahí le voy a dejar los ataques, aunque... Aunque este también me convence, pero no, voy a dejar así los ataques con O'Reilly, voy a cambiar algunos, voy a ver... A ver, el grupal de noqueo sí o sí tiene que estar, elimina efectos de estado negativo de un aliado, aplica efecto, elimina los efectos positivos de un enemigo, aplica un efecto de... Un efecto de qué? Negativo aleatorio, así que este también tiene que estar, elimina los efectos positivos, aplica un efecto negativo, no, yo creo que le voy a poner este en vez de este, y bueno, pues vamos a cambiar las runas también de O'Reilly, que al final le voy a poner 3 de velocidad individual, Digo, de velocidad grupal, perdón, y este es el equipo que voy a utilizar, básicamente la idea es atacar primero con Silverleaf, y yo creo que este es un equipo fuerte, solamente hay que saberlo manejar, sinceramente hay que saberlo manejar, a ver, aquí creo que ataco primero yo, Porque soy más rápido que Nabulain, efectivamente, a ver, uff, es que puta tortura, wey, ya me empieza, o sea, wey, ya me quitó vida, que pedo con esto, wey, o sea, ya me quitó la mitad de mi, de la vida que tengo, wey, pero bueno, aquí ya nada más voy a hacer esto, wey, ya no voy a dejar correr más el tiempo, vamos a ver que hace Nabuline, recarga, este va a meter el grupal desangrado, wey, O sea, yo me arriesgaría, sinceramente, a meter el grupal desangrado, a ver, algo bueno es que voy a limpiar a, a Silverleaf, wey, bueno, también recarga, wey, no sé que, que idiotece está haciendo el enemigo, Pero tampoco hay que preguntar mucho, así que, bueno, pues aquí lo que voy a hacer es limpiar a Silverleaf, me devuelvo el daño, bien, digo, me devuelvo el, el ataque, aquí por ejemplo voy a tratar de noquear a Dragar, bien, Y aquí, por ejemplo, pues ya simplemente voy a quitar la energía y voy a poner aturdimiento y mierda y media, así que, bueno, pues esta partida más o menos está controlada, todavía no está ganada, pero más o menos está controlada Porque todavía el maldito de Saulot me la, me puede joder, wey, aquí, a ver, tiene 25%, ok, no me hizo nada, wey, voy a aplicar el grupal de noqueo Bien, 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 esto no me, no me perjudica, aquí por ejemplo lo que voy a tratar de es de poseer a este, listo, y le meto veneno, esta tiene que recargar, con Marquis de Flambe ya empiezo a meter la full tortura, que es la insolación y la quemadura Se muere Dragar y con este simplemente lo que hago es meter el veneno, que básicamente lo que me interesa es la tortura Y ya, o sea, esta partida ahora sí ya está ganada, Nabuline y Saulot van a perder por efectos de tortura Y si no, pues ahí está, el enemigo se acaba de salir, muchísimas gracias Vince, muchísimas gracias, así que Pues bueno, una disculpa por la pequeña pausa que tuve que hacer ahí En general vamos a seguir con el gran duelo, ya le avancé un poco, todavía vamos 4-0, así que ya las recompensas que me puedo ganar por victoria por lo menos son 8 Elementiums y 4 Almas Nemesis Que básicamente es lo que voy a escoger, así que bueno, le damos a luchar y espero seguir con mi racha ganadora Que la verdad es que voy bien, este equipo no es que vaya tan mal, así que pues vamos a ver contra qué enemigo me sale Y básicamente espero acabar el gran duelo o este desafío en este capítulo, si no voy a tener que dividirlo en dos Pero a ver, nos toca contra Saika, O'Reilly y Neobuki A ver, voy a atacar primero yo Entonces aquí Lo que más me conviene No puede ser, es en serio A ver, voy a quitar las notificaciones del Whatsapp Pero bueno, vamos a ver Otra vez Vamos a ver Vamos a ver si me ataca Saika Ok, le voy a devolver el ataque Aunque no se va a congelar porque es inmune A ver Mal, mal, no va Porque este creo que me va a meter torturas Ok, me quitó efectos positivos Y aquí otra vez A ver A ver, a ver, qué puedo hacer aquí Yo creo que voy a tratar de noquear a Neobuki Ahí está Y con esta simplemente lo que hago es esto No mijo Ah bueno, sí, está bien Ya iba a reclamar Pero no, es cierto Este, O'Reilly Está bien, está bien Aquí por ejemplo Me va a noquear Allí, vamos a ver Efectivamente Puedo limpiar a uno Puedo limpiar a uno O noquearlos Otra vez Carajo Voy a noquearlos De hecho voy a noquear a Saika Voy a noquear Ah, pero Neobuki Está todavía No, creo que la he regado En esta ocasión Creo que la he regado Completamente Uf, creo que esta partida La hice bastante mal Vamos a ver Ahí le dan 100% de daño Es en serio Le salió 100% de daño A O'Reilly Una noche de invención A ver Con esta Lo que podemos hacer es Es que posesión No puedo Bueno, voy a tratar de poseer a Saika Bien Le metemos veneno Y posesión Y con O'Reilly Lo que voy a hacer es limpiar O tratar de limpiar A mi Prince Charles O meterles tortura También podría ser una opción Pero no Voy a limpiar a Prince Charles Y con este Simplemente lo que voy a tratar de hacer Es noquear a O'Reilly Perfecto Este wey va a tener que recargar Entonces eso me conviene Ahí está Recarga Esta A ver Que podemos hacer Podemos hacer esto Les volvemos a quitar energía Mi Saika aquí O hace la inmunidad al control O recarga Ahí está Y ahora con este Lo que puedo hacer es Básicamente meter tortura Nada más Al que tengo que parar Es a O'Reilly Que de hecho De hecho voy a hacer esto Para irme regenerando La vida Y ya con los individuales De este Simplemente voy a tratar De empezarme a cargar Ya A O'Reilly Bueno La partida Pues ganada Sin mucha complicación Yo creo que esta partida La veía difícil Pero al final Supe componerla Vean Aquí nos congela Pero da igual Porque se lo devuelvo Y se muere Ahí está Una partida más Ganada Así que Cinco partidas ganadas En este desafío Al final Yo creo que también Aparte de estrategia Porque si Al elegir los monstruos Como les digo Si Si afecta Pero también depende Un poco De De la estrategia Que utilices A ver Aquí voy a atacar Primero con Con Silverleaf Luego atacan Todos los enemigos Entonces Lo que voy a hacer Es esto Samael Va a usar Azote desgarrador Así que Es que era lo único Que tenía Bueno Tenía que hacer Bueno Hizo pestilencia Que eso es Peor todavía Vamos a ver Que hace Saika A ver Con Aurelie Puedo limpiar A Silverleaf Sin problema O sea Y es lo que voy a hacer Porque básicamente Silverleaf Me va a servir Para poder También podría Noquearlos Pero yo creo que Es más Objetivo Limpiar a Silverleaf Y le doy evasión Y con este Lo que voy a tratar De hacer es Meter Tortura A full Vamos a ver Ahí está Y con este A ver un Bueno Voy a hacer esto Les quito energía Al final Ya nada más O sea Esta partida Se ve complicada Porque Makugan No sé a quién Me vaya a matar Si a Silverleaf O a Print Charles No sé a cuál De los dos Vaya a decidir Matarme Al final Fue por Silverleaf Que de hecho Esto no es que Me afecte tanto De hecho Lo que voy a hacer Aquí es Meter veneno Vuelve a atacar Silverleaf Vamos a ver Qué es lo que Nos va a hacer Pero esta partida A ver No pinta tan mal A pesar de que Ya me mató A este Y aquí voy a meter Esto Y con Print Charles Lo que tengo que Tratar de hacer Es matar Ya a Makugan Ahí se muere Este Se muere Este Y este Está un turno De morir Entonces ya nada más Se aguantará Ahí está El rival Se ha salido Del combate Sexta batalla Ganada Papá Ya nada más Nos faltan Tres más Y no he perdido Entonces esto Es buena señal Uff Uuuuh Papá Tres Va con nueve Grupales Aquí Nada O sea Solamente me queda Hacer una cosa Y es esto Nada más Es lo único Que podía hacer De hecho Porque así Trato de De que el enemigo Este obligado A recargar Y que no haga Muchas Babosadas Aunque Decir que Climpeum Ahí está Yo también No voy a poner La regen Todo lo que haga Yo me lo voy a poner Vean Ahí me posee Yo poseo A este Y Fíjense Que hasta me salió Bien la estrategia Porque con Aurelie Limpio A princharles Y este Espero no se dé La mega provocación Porque entonces Eso si me jodería No me jodas Coral Brutalis Maldita sea Voy a dejar Que princharles Ataque O sea Definitivamente O sea Aunque Aunque esté Poseído Pero yo creo Que Lo que más Me beneficia Es quitar esto Con este Espero no me vaya A noquear a nadie Wey No mames Y aquí Por ejemplo A ver Yo creo Que lo que Mejor me vendría Es esto Espero no falle Bien Bien A ver La partida Está más o menos Controlada Y yo creo Que la partida Bien Eso estuvo Muy muy bien Porque Creo que me quitó El noqueo Que tenía Aurelie Vamos a ver Que nos hace Este Espero noquee A sus aliados Wey Recargó Pero bueno Pues al final No Aquí por ejemplo Lo que voy a hacer Es esto Y con este monstruo Simplemente voy a aplicar Efectos de tortura Y listo Pues este va a tener Que recargar Seigar No tiene Para poderme Quitar efectos Negativos A los aliados El único Que puede limpiar Creo que Del equipo Del enemigo Es Neobuki Así que Pues bueno Aquí Esta partida Controlada Está Aquí voy a aplicar Noqueo Ahí está Bien Pues la partida Ya está ganada Aquí lo que voy a tratar De hacer es Pegarle a Neobuki Para que se muera Y La partida Está ganada Pues nada Al final Llevamos Siete victorias Siete victorias Ya nada más Nos faltan Dos victorias más Dos más Para poder Llevarnos Este desafío A ver Aquí Maldito Hopkin Ah Maldito Hopkin A ver Aquí Está claro Que tengo Que parar A este Ahí está Porque Bien En parte Estuvo bien Lo que hizo No me molestó Y es que En general Si paraba Algún otro Hopkin Iba a limpiar Entonces era Lo único Que podía hacer En este Primer turno Me posea Este No me importa En realidad No me importa Que me haya poseído A princharles Porque le voy a quitar Esto Con este Ataque Lo que voy a Tratar de hacer Es meter Tortura Full No No Wey Al final Se murió No Retirar Pues nada Esta partida Si la voy a perder Vean Me vuelvo a poseer Ahí A ver Con Aurelie A ver Voy a aplicar Esto Para que se muera Ya Hopkin Y espero Este mongolo Recarga Por favor Te lo pido Por favor Recarga No me jodas Cabrón Recarga Que Todo el puto Todos los putos Enemigos Recargan Wey Y El mío Se termina Pegando A ver Puta madre Todavía se puede Pero No Ya no se puede O sea Al final Ya no se puede Esta partida Esta perdidísima A ver Es que no Esta partida Ya O sea La veo Ya es Perdidísima O sea Tiene mucho efecto Encima Nada Pues me salgo Del combate Porque ya En el siguiente turno Me muero Así que bueno La primera derrota Al final O sea Ya llegar Hasta este punto La verdad Es que ya Es bueno Porque ya Me llevo Buenas recompensas Y aquí Pues bueno Simplemente Lo que voy a hacer Es este ataque Nobuki Nobuki No me puede Quitar efectos Positivos Nabu Line Y Kihaku 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 Tiene Mokuso Entonces Si el enemigo Se lo dejó Me va a quitar Las cosas A ver Es evasión Y provocación No me jode Tanto Recarga Y aquí me va a quitar Los efectos Efectivamente Con Mokuso Que pasa Que yo tengo Este ataque Y al final Lo que voy a hacer Es Es esto Ahí está Le meto Efectos de tortura Con este monstruo Simplemente Lo que hago Es meterle Más efectos De tortura Todavía Y con este Simplemente Aplico Aturdimiento Y le quito La energía Así que Nobuki Va a tener Que recargar Nabu Line Tiene Reducir A la precisión O sea Está en la mierda Este combate Yo creo que Está ganado También Era un equipo Normalito Si hay que decirlo Mokuso La verdad es que Ese ataque Era el único Que me podía joder Pero pues nada Y que Haku Va a tener que recargar Ahí está Ahora simplemente Ya con este Noqueo a Nobuki Bueno Al final El enemigo Se sale del combate Y bueno Pues ya Estamos a Una partida Todavía tenemos Un chance de perder Pero bueno Vamos a darle Y vamos a ver Contra quien nos sale A ver Silverleaf La verdad es que Es un monstruo Muy muy OP En este modo de juego Al igual que O'Reilly A ver Aquí va a atacar Zumblas Primero Porque creo que Es más rápido Que yo el perro Ah no Pues mira Aquí Lo que voy a hacer Del tirón A ver No A ver Voy a hacer esto Voy a arriesgarme A hacer eso Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme A hacer eso Vamos a ver Que nos hace Zumblas Recarga Este va a ser El mismo ataque Que yo hice Del tirón Ahí está King Link No sé que vaya a hacer Puede quitarme Los efectos Ahí está A ver Aquí Lo que puedo hacer Es esto Limpio Con este Lo que puedo hacer Definitivamente Es A ver No Voy a parar A este Voy a parar A ese Y voy a hacer Este ataque Entonces Ya con esto Trato de De más o menos Ir controlando La partida Aquí por ejemplo Voy a tratar De noquear A los otros dos Ahí está Y Con este ataque Simplemente Lo que voy a tratar De hacer Es poseer a Zumblas Y bueno Ya la partida Está controlada Está más que ganada Así que Pues el oponente Se larga Bien Otro Gran desafío Ganado Así que bueno Al final Ya no voy a gastar Más gemas Gasté como unas 200 gemas Para poderme ganar Todos los tickets Y he ganado Tres gran duelos Entonces Dos de ellos No he ganado Cuatro gran duelos Con este Ya he ganado Cuatro Dos no los grabé Y dos si los grabé Así que bueno Pues vamos a darle Aquí a reclamar La verdad es que El equipo que traigo Es muy muy OP Aquí una pena Que no me salieran Células de De luz Pero yo creo que Viéndolo así Yo creo que me quedo Con las de trueno Obviamente Almas Némesis Y bueno Pues estas son las recompensas Que me llevo Otros 7 días más Del avatar De Talaza Dos tickets Que esto La verdad es que No me beneficia Y pues nada Hasta aquí voy a dejar El video Como les digo Ven Al final 518 gemas Me gasté Como unas 200 gemas Pero les digo Me he llevado Vean ahí está Efectivamente Tengo por un mes Todavía el avatar De Talaza Fueron cuatro duelos O fueron cuatro Grandes duelos Que pude ganar Y bueno Pues mientras Voy a dejar El de Talaza ahí Que más Que más Tenía que platicar Voy a hacer A cortar Y grabar Algunas cosas Ya cuando ustedes Vean este video El sendero de vanos Y esto ya no va a estar Porque va a ir progresivo O sea ya grabé Unos dos o tres capítulos Si no me equivoco De los grandes desafíos Entonces lo estaré subiendo Poco a poco Pero bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Al canal Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!